hola hola bellas amigas bienvenidas a mi canal gracias porque usted está aquí en este momento le invito por favor que si no se ha suscrito a mi canal se suscriba soy damaris muchísimo gusto gracias por estar aquí y a todos ustedes que me siguen desde siempre muchas gracias por su apoyo queridas amigas el día de hoy lo que traigo es un vídeo petición de una suscriptora bella preciosa que siempre está comentando que siempre me ha apoyado desde que yo comencé mi canal ella tiene una petición y es bueno primero que nadie se llama sandra soto un beso muy grande muchas gracias mi querida amiga me ve desde mexico y si muy contenta muy contenta de que me vean desde allá bueno ella pidió que yo mencionara productos amor y odio parece que existe un tag así amor y odio algo así ok no estoy muy bien informada aún porque creo que no he visto ninguno así creo no recuerdo la verdad pero bueno vamos a mencionarle algunos productos porque si me gusta algo me gusta si no me gusta algo no me gusta bueno querida preciosa hermosa aquí está tu videíto muchas gracias por hacer la petición y comenzamos rápidamente porque yo sé que hablo mucho y por favor tome en cuenta que esto es mío mi experiencia mi opinión y a lo mejor a usted si le encantan los amas bla 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 vamos a comenzar con este producto que es de maybelline este es un delineador se llama line estilero o estileto este es un delineador en líquido a mí me encanta este delineador yo casi no uso delineadores en líquido si tengo varios pero usualmente uso más delineador en gel pero si uso en líquido también este es uno de ellos que este yo lo amo pero lo detesto lo detesto muchísimo pero lo amo ok me gusta porque es súper negro dice que es waterproof aquí va a depender de digamos nuestro tipo de piel o párpado o nuestro ojito como sea bueno qué pasa con esto lo que es esto y bueno queridas amigas lo que yo detesto de este producto es lo primero supuestamente es waterproof y ahorita van a ver aquí está súper negro ahí se ve sí y si está muy negrito con una pasada lo que yo detesto es que se me va como se va como en esas líneas naturales de mi piel el párpado de mi ojo y no me gusta pero queda muy negrito pero a veces como que se fija bien a veces no se fija bien fija o como que no se queda ahí ok a eso me refiero no no es contra el agua pero me encanta porque está muy negrito me gusta que si tú lo compras dura bastante tiempo o sea no se te hace feo chicloso me encanta por eso no me gusta lo detesto porque la colita o la puntita del delineador es en como esponjita si está flexible si está flexible para usted lo haga pero común es puntita del tipo esponja o sea no la colita del de su delineador o ese cat hay así no le va a quedar bien no le va a quedar bien formadita entonces amor y odio este delineador si siguiente producto es no este es de elf cosmetics pero no es exactamente en de esta marca sino que todas las sombras todas las sombras así como tipo mineral o en polvo yo las amo pero las detesto no me gusta decir odio no eso no yo creo que yo no pienso así en odio pero no me gusta y si me gustan hablo en general toda sombra mineral me gusta pero a la vez no me gusta es un poquito difícil trabajar con ellas o sea tiene que usted que este aplicar cierta cantidad y tiene que es muy especial trabajar con este tipo de sombras pero me encanta porque esos satinados se ven hermosos estas sombras minerales con este tipo de sombras así tipo mineral sueltan acaradas así que suelta no necesito usted andar aplicando ningún glitter se ven muy hermosas ok otro producto que este si es de elf cosmetics porque es la única brocha por los momentos otro producto que es tenía otra brocha de estas pero era de otra marca pero este es de elf cosmetics igual a otra marca pienso lo mismo que esta brocha es tipo mofeta yo estaba muy emocionada cuando por fin porque siempre que la que la quería nunca la tenían en la página está y lo que pasa yo no yo quería probar esta brocha que no sé qué que bla 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 que para aplicar la base líquida que no sé qué esta brocha para aplicar la base líquida a mí no me gusta no me gusta pero la amo pero esta brocha yo la amo para aplicar blush o rubor y para aplicar iluminador pero para aplicar una base yo la detesto no me gusta para nada para no no funciona para eso muchas hay que con esta brocha no no porque esta brocha está muy se ve grande cita pero está como muy flojita no está tan tupida está como muy como le digo los cabellitos están como así como muy esparcidos como no está tan tan firme la brocha está muy suavecita así es muy suavecita por eso le digo para aplicar blush iluminador la amo pero para lo demás la detesto sí está esta brocha esta brocha tiene como aproximadamente más de dos años y eso tiene esta brochita y de todas mis brochas están no sé no sé no se me lee no se le ha caído ningún cabello así que la vamos a volver a comprar cuando podamos hacer otra otro producto que es algo que detesto pero que lo amo y también es de el cosmetics son estos labiales tipo marcador o desde así como crayón y este en específico es un color nudo piel pero supuestamente si son mate pero me queda como cartonado disculpen los ruidos porque están mis hijas ya saben soy mamá queda como cartonado mi labio usualmente cuando uso este porque es color nudo piel me encanta el color pero lo detesto porque se me ven demasiado cartonado mis labios tengo que aplicar un poquito de brillo labial si no lo aplico y digamos que dentro de una o dos horas está esto no se ve bien en mis labios otro producto más que amo que del test o que odio es este labial de maybelline es de los vivid y se llama 880 electric orange electric orange y se ve muy hermoso muy hermoso yo estaba muy emocionada yo soy muy emocionada por los anaranjados comunicando el día de hoy no es este se ve muy hermoso pero no pigmenta como tiene que pigmentar usted le tiene que dar un montón de pasadas para que pigmente realmente anaranjado neón y o sea tampoco voy a gastar toda la mitad del labial en una en una puesta verdad y se ve muy bonito ahí pero tiene usted vio que le dio bastantes pasadas me encanta si lo volvería a comprar porque me encanta como queda después de aplicármelo como seis veces amor y odio lo detesto otro producto que amo y que testó que odio es este labial que apenas compré es un labial tipo los brillo labial es de los de la girl o la girl lip paint de los glace que pasa que esto hace poco yo lo compré pero desde que lo compré yo creo que aquí donde vivo yo cerquita he tenido aburrida la aburrida la gente que me visto con este labial porque lo he usado muchísimo lo amo es un color de veras que si lo pueden encontrar cómprenlo por favor yo no soy yo es que yo no soy de de labiales en tipo glos así porque yo no soy de esas personas yo soy de labiales cremosos o labiales mates pero tipo así lip gloss como que no 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 andar ese mantequero ahí no no sé pero como la belleza cuesta yo me aguanto si yo me aguanto andar los labios así mantecosos no usted lo que tiene que hacer o yo lo que hago es aplicó un poquito después le voy a decir cómo poder usar este tipo de labiales mi experiencia mi opinión y cómo a ustedes les puede funcionar el color es hermoso pero yo me lo aplico yo me lo aplico y esto huele a menta pero pero fuertísimo el olor es muy fuerte pero el transcurso que usted se lo aplicó el olor fuerte se va así que me encanta muchísimo lo detesto último producto amigas son mejor dicho recomendación serían las brochas de maquillaje si no me gusta lavar las brochas de maquillaje pero tenemos que lavarlas por favor lávenla muchos dicen hay es que la crema me hizo daño y me salieron muchos espinillas muchos granitos es que es que esa ese como ese bloqueador o ese o esa crema para los ojitos me hizo daño o ese primer me hizo daño o esa base líquida me hizo daño me sacó granitos y no sé qué y a veces usted no se da cuenta que las brochas si se maquilla usted diariamente necesita desinfectarlas diariamente luego le voy a traer un vídeo de cómo yo hago un desinfectante casero ya está en mis vídeos viejitos pero voy a estar renovando algunos de sus vídeos que pienso que son muy importantes y como tengo nuevas suscriptoras pienso que les van a ayudar y les va a gustar y económico así que si lave desinfecta sus brochas las brochas si usted se maquilla casi a diario necesitamos desinfectarlas primero ajá y una vez por semana hay que lavarlas por favor por favor por favor y verá que todo va a ser muy diferente se lo digo para experiencia yo 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 así que aquí llegó el vídeo mis queridas amigas muchos besos espero mi querida sandrita que te haya gustado su vídeo petición y a todos ustedes muchas gracias le pido de por favor que me regalen su like me encanta me encanta ver esos deditos arriba y también me encanta contestar sus comentarios por favor comente si tiene alguna petición y ya sabe aquí estamos ya le digo que dejo mi red también invito a mis redes sociales que soy damaris makeup en facebook y en instagram para que por favor me visite estemos en contacto y de igual forma muchas gracias por su apoyo se me cuidan nos vemos en el próximo videito chao chao y bendiciones